¿Qué onda amigos y bienvenidos a Impossed Slots? Es su compa el Romo El día de hoy les traigo un video muy interesante 5 máquinas, 5 Que no deberías de jugar si eres principiante Y no traes mucho, 5 máquinas que son difíciles Difíciles, pero difíciles de agarrar los juegos gratis Que no se las recomiendo para los principiantes Ustedes que vienen al casino con poquito dinero para distraerse y eso La verdad no se las recomiendo Voy a tratar de explicar cuál es la razón Y cómo se juegan Y qué es lo que tienes que agarrar para agarrar los juegos gratis Como les digo, todas estas máquinas yo las he jugado personalmente Pero sí están un poco difíciles de agarrar los juegos gratis En lo personal a mí, estas 5 me gustan Y como digo, sí las juego, pero están difíciles Empecemos con el video Ok, ok, la máquina número 1 es la de All Aboard Ya sea, no importa si es la de los cochinitos O es la de la mina Con que sea All Aboard esta máquina Está en esta lista Aunque en el pasado yo le pegué como 800 dólares Fue una petición, se me hace que deliria Muy divertida, muy divertida Pero cae en esta lista de máquinas más difíciles De jugar en los casinos Tengan cuidado porque esta máquina te traga el dinero Seguimos con la segunda máquina Máquina número 2 La de Spinny Grand Esta máquina también Para todos mis principiantes Que apenas van empezando Y son nuevos al casino Aléjense de esta máquina Esta cae como la máquina número 2 Acuérdense, yo todas estas máquinas Que les estoy diciendo Si las juego Pero son difíciles de ganar Pasamos a la máquina número 3 Esta cae en la máquina número 3 Ferris Fortune Esta máquina también Igual Medio difícil de ganar La razón es Tienes que agarrar 3 de estas ¿Verdad? Y las tienes que agarrar en línea Aquí sí que te sale un aquí Un aquí y un aquí No agarra los juegos gratis Tiene que estar como aquí Aquí, aquí O aquí, aquí, aquí O así En línea Cuando hay otros juegos Donde puedes agarrar aquí El otro acá Y el otro acá Y te los da Esta máquina está bien difícil Si la he jugado Como les menciono Pero Principiantes Aléjense de esta máquina Pasamos a la número 5 O la número 4 Pasamos a la número 4 Perdón Número 4 La favorita de muchos Incluso la favorita mía ¿Para qué le voy a echar mentiras? ¿Saben? Esta máquina ya ha estado En mis videos anteriores Donde la juego Y también en la de los consejos Que es una máquina Muy difícil Muy difícil Aquí están las denominaciones También las tienen en penny 5 centavos y eso Tienes que agarrar 6 cascos ¿Verdad? Las reglas es eso Agarras 6 cascos Y te dan los juegos gratis Y se hacen casas de paja Luego de madera Y luego de ladrillo Es como los 3 cochinitos Sale un lobo Destruye las casas Y tienen cantidades Aquí les voy a dejar Abajo en la descripción El link Para uno de estos videos Donde he agarrado jackpots Pero está difícil Muy difícil Pero muy divertida Por eso cae en esta lista Así que mis principiantes Tengan mucho cuidado Cuando vengan al casino No se vayan por la finta Pasamos a la número 5 La número 5 Va a ser esta Esta es Eureka Blast Otra de mis favoritas ¿Por qué me gustan las difíciles? Pero Es que también Son también divertidas Pero muy difíciles De agarrar los juegos gratis Es a lo que me refiero Está Dura mucho Para que te de los juegos gratis Hay en vez que si te los da luego Pero No te los da muy seguido Pues Este Aquí tienes que agarrar Ahorita lo voy a enseñar Tienes que agarrar 6 de estos Para que te de Un tipo de juegos gratis Así como los de Lock and Link Y tienes que agarrar 3 Es como un carrito En una mina Porque pues según Es como de oro Y eso el show Para que agarre los juegos gratis Te da 12 Y así se juega Así que Mucho cuidado Mucho cuidado Bueno Espero les haya gustado este video 5 máquinas Que no deberías de jugar en los casinos Si eres principiante Y no traes billuyo Ahí nos vemos Su compa el Romo Dejen un like Suscríbanse Comenten abajo Y nos vemos Hasta la próxima Toco a mi carnal Romo Y pa' que digo También cuento con su mano Soy muy serio Pero también me gusta Empiestarme Cada que se da el momento Y que suene el corrido del R Con unas del sello rojo Pestejamos Y alta voz El negocio está firme Ya que andamos Siempre al tiro Y avanzando Y con esto nos vamos Hasta abajo Pues ahí no viejo Ahí la va con pa' Hugo Con pa' Chato Y puro Francisco Salas viejón Ayayay Tío Carlin Ya se nos fue temprano